Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias SIN fin de semana. Hoy es sábado 24 de octubre de 2020. Es un placer para mí acompañarles. Agradecemos la sintonía de quienes están ahora mismo en Facebook y en YouTube. Margaret Rodríguez está con ustedes. Iniciamos con un grupo de víctimas de ataques, con la sustancia conocida como ácido del diablo, quienes protestaron este sábado frente al Congreso por primera vez para exigir la aplicación de las mayores condenas contempladas en el Código Penal a los agresores. Insisten que esos ataques pueden ser calificados como intentos de homicidio, ya que les provocaron la muerte en vida. Jaycee Capellán nos tiene más detalles en la siguiente historia. ¡Queremos justicia! El clamor de justicia es unísono. ¡Queremos justicia! Las víctimas de agresiones con ácido del diablo quedaron marcadas en sus rostros y sus vidas para siempre, sin importar el tiempo que ha pasado desde que sufrieron el ataque. A mí me echó ese ácido, la amante. Miriam Altagracia Santana Váez recuerda con lágrimas el extremo dolor físico, las cicatrices en su cuerpo y los amargos momentos que ha sufrido desde que hace siete años. Fue blanco del ataque con ácido. Detalla que su agresora fue apresada hace poco y ahora cumplió una condena de 15 años de cárcel. Yo no me sentí conforme con los 15 años que le echaron, porque ni con su vida ella me paga el daño que me hizo. Mis hijas me tenían miedo, mis hijas no se acercaban a mí, mis hijas decían, ese es un monstruo, ese no es mi mamá. Los daños psicológicos que sufrió Santana Váez son igual de profundos en otras víctimas. Esther Jiménez, madre de cuatro hijos, fue blanco de un ataque con ácido del diablo mientras trabajaba hace nueve años en una cafetería en Bonao. La sustancia le provocó severas quemaduras en gran parte del cuerpo y le destrozó la nariz y orejas. Recuerda que sus atacantes le hicieron saber mientras le lanzaban el líquido que habían sido enviados por una tercera persona cuya identidad aún se desconoce. Mis hijos hasta miedo me tenían, pero gracias al Señor que Dios me ha dado una fuerza inmensa que he podido salir adelante y hacerle saber al mundo que aunque uno esté como esté, uno puede seguir vivo. Además del daño psicológico, físico y económico, los manifestantes narraron frente al Congreso que las víctimas sufren el estigma social y el constante rechazo laboral, ya que las empresas no las aceptan debido a su apariencia desfigurada. Yo no necesitamos justicia. Me miran como si yo fuera un etacerrestre o como un monstruo. Franklin de la Rosa, un hombre que también fue víctima del ataque con ácido, mostró las quemaduras en su cuerpo y la cicatriz por la pérdida de una oreja. La atacante fue su expareja y madre de su hijo, quien les roció el químico mientras él dormía. Yo le pido que por favor a las autoridades que saquen ese ácido del mercado, porque es un químico muy fuerte que no debería existir. El ácido, ese ácido lo usan para doblar el hierro, entonces se lo echan a uno, imagínense. ¡Queremos justicia! Los familiares de Yacairi Pérez, la más reciente víctima del ácido del diablo, pidieron a las autoridades aplicar todo el peso de la ley a los implicados en el caso. Aseguran que la joven aún no recupera la vista. Lo que ellos hacen es una muerte en vida, que Yacairi dice que se quiere morir mejor. Ella dice, mejor bebé ha matado. Y todavía no sabemos si va a ver, porque el más miedo que ella tiene, que no vea, que no pueda ver a su hija, verla crecer. Necesitamos ese apoyo. Aunque algunos de los pocos agresores detenidos han sido acusados por tentativa de homicidio, el Código Penal no establece sanciones específicas para este tipo de ataques. Las personas afectadas por las quemaduras del ácido pidieron además una ayuda para crear una fundación que les brinde ayuda económica y emocional. Y a propósito, nuestra pregunta en Twitter. Un grupo de mujeres se manifestó este sábado frente al Congreso para exigir sanciones penales más severas para quienes causen daños irreparables lanzando ácido del diablo. ¿Qué opina usted? No olvide hacerlo con el hashtag Opina S.I.N. Un total de ocho personas murieron por coronavirus en el país en las últimas 48 horas, con lo que se eleva a 2.220 el número acumulado de defunciones, según los boletines 218 y 219 de salud pública. La institución reportó además 145 nuevos contagios por la enfermedad, incrementando a 124.018 el total de casos positivos. Informó también que 8.903 muestras fueron procesadas por primera vez y el nivel de positividad se ubicó en 12% durante las últimas cuatro semanas. El ministro de Salud, Plutarco Arias, continúa evolucionando de manera satisfactoria en la Clínica Unión Médica del Norte, donde permanece ingresado desde el pasado jueves con COVID-19. De acuerdo con el personal que le asiste, de mantenerse en esas condiciones, el funcionario podrá recibir su alta el lunes. Desde su hospitalización, Arias ha realizado su trabajo desde su habitación. Gracias a Dios, con muy buena respuesta al tratamiento. Realmente nuestro ministro es un hombre con muchas fortalezas, dentro de ella la salud. Una salud que es estable, que es una persona que tiene mucha fuerza, mucha estabilidad clínica y ha respondido de forma adecuada al tratamiento implementado en estos últimos dos días, al día de hoy. También se encuentra hospitalizada la esposa del funcionario, mientras que uno de sus hijos permanece en cuarentena en su residencia. La UNESCO difundió el discurso del ministro de Educación, Roberto Fulcar, sobre los retos de la educación en tiempos de pandemia. La disertación fue parte de la reunión global sobre la educación, que de manera virtual realizó la UNESCO en la asociación con gobiernos de Ghana, Noruega y el Reino Unido. La reunión virtual tenía como meta obtener el compromiso de los líderes, financiar la educación durante la recuperación de la pandemia y crear consenso sobre las medidas prioritarias para el próximo año. En su participación, Fulcar dijo que la educación es la vía más expedita para lograr inclusión, equidad, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la propagación exponencial de casos de COVID-19, mientras la segunda ola de la pandemia inviste a Europa. Destacó que demasiados países están sufriendo un rebrote, llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos funcionen cerca o por encima de su capacidad. Continúa paralizado el transporte de mercancías, así como el paso de patanas y otros vehículos a través del Puente Internacional que une a Juana Méndez con Dajabón, debido a un conflicto entre las autoridades de Haití y República Dominicana. César Montesinos con más en la siguiente historia. Continúa paralizado el transborde de mercancías entre Juana Méndez y Dajabón, debido al conflicto mantenido entre el Ayuntamiento de Juana Méndez y el de Dajabón por la reapertura del mercado binacional, lo que origina cada momento incidentes entre compradores haitianos que quieren llevar algún producto hacia Haití y son despojados y estos productos lanzados al río Masacre. Ellos le están cogiendo la mercancía y rompiéndose, le echamos a por el río. Bueno, que es lo que te digo, es una decisión de las autoridades haitianas. Que los haitianos van a vender, que haya una comisión para proteger a los haitianos, frenar los abusos, también la hora de apertura y los días de mercado. Impedimos a los haitianos de cruzar la frontera como motivo de comprar. Los haitianos que pasan por el río, que quieren regresar con mercancía, serán rechazados. Ya, tú puedes, yo puedes ir a vender, puedes ir a comprar, así. ¿Ustedes van a mantener la puerta cerrada? Cerrada, cerrada. A mí me tiene que tener un acuerdo. Mientras que se mantiene en esta área el refuerzo militar, tanto por miembros del CESFRON como del ejército, cada uno en su área, para proteger la seguridad de la frontera ante cualquier eventualidad. Nosotros lo hemos todo controlado, sigue la seguridad reforzada, tanto en el área de nosotros, del CESFRON, como en el área del ejército, desde la República Dominicana. Todas las actividades que se están llevando a cabo aquí, en el área de la aduana, en la salida, están siendo estrictamente vigiladas. En la frontera dominico-haitiana, César Montesinos, Noticias S.I.N. El presidente Abinader designó al reverendo José Joaquín Domínguez Ureña como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica. Domínguez Ureña nació en Santiago el 11 de septiembre de 1977, realizó los estudios secundarios en el Seminario Menor San Pío X del Liceo al Medio, obtuvo el título de grado en filosofía, suman cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En otro orden, la dirección de prensa de la presidencia informó que el mandatario realizará a la tarde de este domingo un recorrido por los ríos Osama e Isabela. ¿Cómo es una jornada diaria del presidente Abinader desde que sale de su casa en la mañana hasta su regreso en la noche tras una larga serie de reuniones, de firmas, de documentos y acuerdos en el Palacio Nacional? El informe con Alicia Ortega entró a la Casa de Gobierno y recorrió lugares pocas veces vistos de la sede gubernamental, además de entrevistarlos sobre diversos temas sobre el tapete. ¿Y el barrilito? ¿Qué opinan ustedes? No, yo estoy en contra del barrilito, en contra de todas esas acciones. Hay senadores que han dicho que cuando el gobierno central supla todas las necesidades que hay en las provincias, que ellos soltarían el barrilito. ¿Qué les dice? Son de su partido, dichos senadores. Bueno, lo que yo creo es que tenemos que... porque ellos tampoco lo suplen con el barrilito, que puede ser un millón de pesos. ¿Qué lo van a suplir? No lo van a suplir tampoco. Usted pasó nueve minutos de los 27 del discurso hablando de la corrupción. Esa es una tercera parte del discurso, hablando de la gestión pasada y las irregularidades que su gobierno, dice, encontró. ¿Ha estimado qué cantidad de recursos pudieran recuperar de los patrimonios que, dicen, fueron robados? No se lo pierda este lunes a las 9 de la noche en el informe con Alicia Ortega. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guava, insistió este sábado en que el recién anunciado programa Oportunidad 1424, el gobierno busca brindar oportunidades a los que ni estudian ni trabajan. El programa, que inicia el 14 de noviembre en 12 puntos del país, será extendido a todo el territorio nacional el próximo año. Muchos han dicho, no, que se le va a dar mil pesos. No, no. Este es un programa en el cual nosotros le damos la educación, le damos la oportunidad de aceptarse la sociedad, de poder ellos volver de nuevo a la normalidad, de poder tener un primer empleo. Y esto termina a una parte, los que no consiguen un empleo, que pueden accesar a un capital semilla, entre 5 y 25 mil pesos que va a dar la banca solidaria. No es un regalo, es un préstamo, pero es en especie, no se lo vamos a dar el dinero. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de 20 sillas de ruedas y mascarillas al hospital Marcelino Vélez. Y les recordamos nuestra pregunta en Twitter. Un grupo de mujeres se manifestó este sábado frente al Congreso para exigir sanciones penales más severas para quienes causen daños irreparables, lanzando ácido del diablo. ¿Qué opina usted? El hashtag Opina S&N. Nos presentamos más adelante sus comentarios. Y esta y otras informaciones, usted las puede ampliar en nuestra página web, noticiasSN.com.